En un evento con asistencia limitada y bajo protocolos sanitarios, Fernando Pucheta Sánchez recibió en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional del Puerto la constancia que lo acredita como precandidato del PRI a la alcaldía de Mazatlán. Allí, el expresidente municipal dirigió un mensaje a la militancia del tricolor para junto a él conducirse con respeto y responsabilidad en la próxima contienda electoral que se desarrollará en medio de la emergencia sanitaria. No está el que fue presidente municipal, el que fue diputado, el que fue regidor, el que es maestro, está el amigo, está el ciudadano, está el hombre que hoy llega de una manera más temerosa y sensible por lo que estamos viviendo. Y cuando digo temerosa, porque sé privilegiar la salud y la vida y por sobre todo está la vida de todos ustedes. La responsabilidad para que mi voz tenga siempre un efecto positivo y no destructivo. Al igual que él, Elsie López Montoya recibió su carta con la que queda formalmente su nombramiento como precandidata diputada local por el Distrito 22. López Montoya agradeció el apoyo y aseguró que su partido cuenta con la experiencia para estar a la altura del reto que representará a llevar las campañas con todo y la emergencia sanitaria por el COVID-19. Va a ser una campaña típica, diferente, pero estamos a la altura de eso y demás. En unidad, todos juntos, vamos y vamos a ganar. De la misma forma, Maribel Cholet Morán, exsecretaria de Pesca Estatal, recibió su constancia como precandidata diputada local por el Distrito 23, quien hizo un llamado a la unidad de los priistas sinaloenses. Pero nada de esto va a ser posible si no hacemos un gran llamado a la unidad que requiere nuestro partido, a esa unidad en donde todas y todos somos importantes. Yo les invito para que se sumen a este trabajo de equipo, para que seamos un solo cuerpo y hombro con hombro y mano con mano, vayamos por ese triunfo que los sinaloenses, que los mazatlecos y en mi caso el municipio de Concordia están necesitando. Siendo maestra de ceremonias, la presidenta del Comité Municipal del Tricolor, Julieta Torres Lizárraga, claustruó el evento no sin antes ser enfática en que hay un compromiso de parte del partido en no exponer ni a los precandidatos, ni a la militancia y una vez en la campaña, tampoco a la población, ante los riesgos de contagio por COVID-19 actuales. Por lo que reiteró que quienes participarán no harán apegados a las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.